No se dio cuenta, pero después me di, observé que a mi espalda está el nombre algo sutil. Oye, ¿qué recuerdo tiene usted, yo sé que más de alguno tiene, del estadio German Becker, el antiguo estadio German Becker antes del 2008? Mucho, yo recuerdo, por ejemplo, el más fresco, recuerdo esa campaña, es un mal recuerdo para el hincha de Deportes Temuco, pero la primera campaña que yo seguí de Deportes Temuco en Temuco fue la que termina con el descenso del club, cuando estuvo Bombalé, que estuvo 11 fechas sin ganar el equipo, y que vino a jugar Estudiantes de la Plata en el cierre del estadio, no sé si se acuerda de eso. Sí, sí me acuerdo un poco de eso, pero cuando usted me habla de recuerdos, de recuerdos de verdad, usted sabe que en nuestro país el clásico, y ya voy a llegar a la respuesta, entre Colo-Colo, perdón, entre las universidades, Universidad de Chile y Universidad Católica, estaba precedido de una fiesta que se desarrollaba en los estadios, ¿ya? Y aquí en Temuco, yo me recuerdo que para el aniversario se hacía un gran evento, no era un show musical, sino que era despliegue en las canchas, y yo me recuerdo haber tenido unos 10, 12 años, cuando fui a ver los recuerdos de Cocoliche, que era una figura de, era una obra de teatro que se hacía a lo largo de todo el campo con una magnífica participación de niños, jóvenes y adultos, más de 500 niños desplazándose por la cancha. Un recuerdo maravilloso donde ver el estadio de noche con la iluminación de colores y todo eso, a mí me marcó mucho. Bueno, y después hay muchos otros recuerdos, Carlos, que ese estadio entregó, a quienes de alguna u otra manera nos gustó el deporte, pero también los espectáculos distintos que se hicieron en ese centro deportivo. Soda Estéreo, por ejemplo, tocó en este estadio. Sí. Y quizás, yo creo que el recuerdo más emblemático del estadio tiene que ver con su construcción. Recordemos que fue el estadio antiguo construido por reclusos de la cárcel de Temuco, que están recordados en una piedra, la entrada, ¿cierto? Y se hablaba de la mejor cancha del país, lamentablemente, con la nueva construcción eso se perdió. Pero se hablaba de un drenaje espectacular en la cancha del antiguo estadio Germán Becker. Muchos no querían que se demoliera, sino que el estadio que tenemos ahora se construyó en otro lugar, pero en definitiva se construyó en el mismo sector. Le voy a pedir a Caro, con quien ando hoy día, que nos movamos un poquito. Usted está haciendo la ceremonia de inauguración. Yo estoy un poco más lejos, Miguel Ángel, para poder hablar un poco más fuerte. Pero en estos momentos se está realizando la ceremonia de inauguración. Está presente el representante de la familia Becker. Recordemos que es el exalcalde Becker el que le da el nombre al club, al estadio, y que fue fundamental para la construcción. También hay representantes del arquitecto que hizo el estadio Miguel Ángel. Hinchas de Temuco, representantes de Green Cross, y está terminando de hablar el alcalde para que se abran las puertas y poder conocer este gimnasio. Yo le voy a pedir a Caro, que me acompañe por acá, para poder hablar más fuerte. Este espacio, Miguel Ángel, acá está el arco antiguo del estadio. Está instalado en este espacio Miguel Ángel. Y, obviamente, es un recuerdo importante de lo que fue el estadio Germán Becker. Carlos, yo no lo vi, pero ahí jugó un gran arquero ruso, el Araña Negra, en ese arco. ¿No lo vio usted? Yo creo que... No, no, no. Me hace... No alcanzó. No, no, no. No habían entradas. Oiga, a propósito... Ah, pero no alcanzó entradas. A propósito, estaba Marcelo Leona en la inauguración del estadio. Hay un mural que está bastante bonito y que muestra en escrito rigor cómo ha sido la evolución del estadio. Mirá, nos vamos a acomodar por acá, a ver si Carlos lo puede mostrar. Mira, parte desde cómo se estaba plasmando, Miguel Ángel, la idea, ¿cierto? Y va haciendo la evolución de cómo va creciendo el estadio hasta llegar al estadio que tenemos actualmente acá en Temuco y mostrar la historia al final de este recinto que es parte de Temuco, es parte de la historia de la ciudad. Recordemos que, tú lo decías muy bien, se han vivido varios eventos en este espacio, no solo deportivos, no solo ligados al fútbol. Recordemos que se realizó un mundial de rugby acá en Temuco, en el estadio, también el mundial femenino. Y ahí ha ido avanzando el desarrollo de este recinto deportivo, Miguel Ángel. Sí, hay mucha historia en ese lugar. Marcelo es parte también de esta historia. Recordemos que él fue por mucho tiempo guardameta del equipo de deportes Temuco. Estuvo en los equipos grandes de nuestro país y posteriormente vuelve también para ser autoridad comunal. Tiene parte de la historia tanto deportiva como cívica en Marcelo León. Así que sería bueno poder, si podemos alcanzar a tener uno o dos minutos con él, Carlos. Sí, estamos esperando que termine de hablar el alcalde. Mira, nos dieron permiso Miguel Ángel, vamos a entrar. Esto es exclusivo para nosotros. Vamos a pedir a Carlos porque todavía no abren las puertas oficialmente. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar sutilmente. Nos dieron permiso ahí. Mira, Carito va a mostrar. Estamos acá. Vamos a entrar antes que el alcalde. Muy bien. Para que vean. Mira, aquí hay un museo de las camisetas que han disputado algún tipo de partido en este espacio. Ahí está la Ancelo Salas. Miguel Ángel. No, la 9, ¿de quién era? Ah, de Zamorano. Salas jugaba con la 11. Sí. Salas jugaba con la 11. Sí, pues no me cambio los números los jueves. ¿Quién buscamos? Ando buscando la camiseta de Marcelo Salas a ver si la pudiéramos sortear para juntar plata para las personas damnificadas de la Araucanía. Esa es otra historia. Oye, hay un museo de camisetas, está la Copa del Mundo. Recordemos que acá se jugaron partidos. La Copa Libertadores también es de una réplica. Y están con los jugadores. Mira, por ejemplo, esta camiseta que está acá. Sí. Sí. Sí, Chepchenko. Mire, yo me recuerdo de un partido amistoso que hizo Deportes Temuco con Peñarol de Montevideo. Cuando vinieron a dejar al 9 del equipo uruguayo, Diego... ¡Ah, el avallido! Ya, se me fue. Pero la importancia de jugar en el estadio Germán Becker era determinante. Permitía tener una alternativa de recintos deportivos en el país. ¿Cuál es el que hay aquí? Diego Aguirre. Mira, ahora van a hacer el primer recorrido... ¡Ah, ya, ya! ¿El Vasco? Sí, por el Vasco. Ahora van a empezar el recorrido Miguel Ángel por el espacio. Rocky Mercury. Gran amigo. Mira, ahí está. Espera, espera. A ver. ¿Don... ¿Don Roque? Roque. Disculpen. ¿Don Roque? Perdón. Es que estoy en vivo. ¿Cómo estás, Don Roque? Bien, muy bien. Bien, acá... Yo creo, digo estadio Germán Becker y su nombre también se me viene inmediatamente a la cabeza. Campañas históricas de Deportes Temuco. ¿Qué le parece que se recuerde la historia del club con este tipo de espacio? Mira, yo me siento emocionado, muy emocionado, porque con esto que estamos viendo en el día de hoy me trae el recuerdo de todo mi trabajo, toda mi campaña que me ha tocado realizar en este Club Deportes Temuco. He dirigido varios años, casi siete, ocho, por ahí no los cuento, pero todo desde gran rendimiento, logrando títulos, campeonatos, que están ahí al frente, en todo el estadio, como se dice, y la barra de Temuco, de la cual ellos me bautizaron con el... con Roque querido, como se dice, jamás te olvidaremos, jamás te olvidarás y nunca te irás de acá, de nuestro corazón. Todas esas cosas tan hermosas que llegan al corazón de uno y me emociona. Hoy, estar ahora acá, en este momento, junto a todos ellos, no tengo más que agradecerles y desearles al Club, como a todos los que están acá con todos nosotros, toda la suerte del mundo. Oiga, si vamos avanzando, yo le quiero mostrar algo, le vamos a pedir a Caro, que es nuestra camarógrafa, porque acá hay un espacio que yo creo que para ustedes significa mucho, porque está el acceso antiguo que había al camarín. Recordemos que hay una insignificancia. ¿Qué significaba bajar esa escalera que está ahí al fondo donde está el logo de Temuco, para ustedes, antes de un partido? No, era más que nada como para, digamos, fortalecer el hecho de sentirse confiado y pensando que íbamos a ganar, ganar y ganar, y que nadie nos iba a derrotar. Y efectivamente, acá fueron... Yo recuerdo que nunca me tocó perder, siempre ganamos, algunas veces empatamos, pero hicimos grandes campañas en este club, del cual fui su director técnico, y a la barra, ¿no? Ellos fueron los que me bautizaron Roque, Roque, querido, jamás. La barra te olvidará, o nunca te olvidarán. Bueno, todas esas cosas tan hermosas y preciosas que suelen hacer los hinchas del fútbol cuando tienen a su favorito al lado, ¿no? Muchas gracias, don Roque. Lo dejamos para que vaya a ver el museo también. Don Roque, que es parte de la historia de Temuco, Miguel Ángel, estaba el alcalde, se me perdió la verdad para preguntarle también cómo va a funcionar este espacio. Sí, está Víctor Nore González, está una cantidad de jugadores ahí, y ojo a, anda un señor con una polera o un buzo de Green Gross, que fue parte, naturalmente, de la historia. Recordemos que la herencia de Deportes Temuco está precisamente de Green Gross, que era un equipo en Santiago, que finalmente, después de una situación ahí de accidente, se traslada a Temuco con el nombre y se transforma en Deportes Temuco. Adelante, Carlos. Sí, estamos con el alcalde de Temuco. Alcalde, falta poquito para celebrar un nuevo año de la ciudad y aquí hay historia viva de Temuco, literalmente. Sí, bueno, este es el museo del deporte de nuestra ciudad, que está siendo inaugurado hoy día. Esto era el camarín y el túnel del antiguo estadio de nuestra ciudad, que fue, como todos sabemos, devolido para dar paso al estadio Bicentenario. Entonces, acá hoy día estamos inaugurando, primero, una muestra de camisetas, traída de, no es cierto, de Chile, donde camisetas guisaron distintos jugadores. Pero lo importante acá es que tenemos distintos lugares que recuerdan a nuestros deportistas y deportistas actuales también vigentes, que están entregando algunas donaciones que van a permitir mostrar nuestra historia deportiva de nuestra ciudad, que es muy, pero muy importante. Nosotros tenemos personas que entregaron mucho deportivamente y hoy día este museo los va a recordar. Hay que decir que se recuperó parte del túnel, la parte de abajo es dedicada a Deportes Temuco, que es el equipo, no es cierto, nuestro, donde estaba el túnel. Y ahí vamos a tener a la barra a los devotos, con sus cánticos, como son los museos internacionales que uno visita cuando va a otro país y está el estadio, porque también tiene que estar el espacio para el equipo local que nos representa a nosotros en el profesionalismo. Pero también este primer piso hace recuerdo también a los eventos que ha cobijado este estadio, a los eventos que ha cobijado este parque. Tenemos el rugby, tenemos el fútbol mundial femenino, la Copa América, etc., que han sido también relevantes en la historia de nuestra ciudad. Alcalde, si alguien quiere venir, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo va a funcionar el museo para la gente de la ciudad? Tenemos dos personas a cargo de este museo, uno de ellos Marcelo León y otro es el entrenador histórico de Deportes Temuco, Don Roque Mercury. Tiene horario de 9 a 5 y media de la tarde. Al momento vamos los lunes, a ver si lo mantenemos cerrado, como es común en los museos, pero de martes a domingos tenerlos abiertos para también fomentar el turismo. Esto se incorpora también a una nueva área porque nosotros tenemos muchos museos, está el Museo Ferroviario, está el Museo del Objeto Regional, hoy día va a tener el Museo del Deporte, pretendemos tener el Museo Galera Mistral, que estamos trabajando en ello y vamos a tener hoy día, a la noche, lanzamos a las 19 horas, el trabajo, la arquitectura, el diseño internacional, el concurso internacional para la casa de Pablo Neruda. O sea, también Temuco está recuperando tanto su historia de sus nobles como también la historia de sus deportistas. La cultura y el deporte, elementos fundamentales también para el desarrollo de una ciudad. Muchas gracias al alcalde. Importante, Miguel Ángel, lo que señala el alcalde, entonces con este horario de 9 a 17 horas de día martes a domingo va a estar operativo este museo que tiene distintas camisetas en este momento, en esta muestra que se va a estar realizando, además también de conocer Miguel Ángel lo que ha pasado por el estadio. Hay otros deportes también, mira ahí en este espacio, hay distintos deportes, todo lo que está ligado al deporte es lo que se va a vivir acá en el museo. Museo Miguel Ángel que lleva bastante tiempo esperando por ser abierto y operativo y ya está funcionando 100% operativo, entonces del día martes a día domingo. Oye, este balón, mira, este balón que está acá, Miguel Ángel, es muy importante porque es del Mundial Juvenil del 2013. Uno ve nombres de los jugadores que están ahí y son parte de la historia del rugby chileno que va a estar presente por primera vez en un mundial adulto de rugby y muchos de ellos jugaron por primera vez acá en el estadio Germán Becker, entonces estamos hablando de una significancia importante que es este museo que la gente ya puede comenzar a visitar. Bueno, la gente comienza a evocar recuerdos, me dice, Malky, saludos a don Roque que lo conocí una vez en el ex-restaurant Dinos, ¿se acuerda del Dinos? Ya no existe, usted Carlos no lo conoció. Siempre el equipo de deportes Temuco iba a comer antes de los partidos allá. Alejandro Mancilla me dice, en el partido de Green Cross Temuco versus Unión Soviética la cual venía invicta traía a su máxima estrella el arquero Yachim la araña negra quien sorprendió por la soberbia actuación del meta albiverde Pancho Fernández sorprendido por la actuación de Pancho Fernández el temuquiense le regaló sus guantes el partido terminó ganado por Green Cross por 1 a 0 y el gol fue convertido por el delantero Edgardo de Ascenso. mire como nuestros seguidores tienen historia ¿esos son el lead? no es que esto es historia es historia pura Miguel Ángel ¿qué es lo que hay en esa prenda? de hecho el mira el no, un short que listo es un short de rugby que son más cortitos mira yo ando pasando oye hay harta gente por acá quiero bajar para ver el Miguel Ángel este era el camino que hacían los jugadores cuando jugaba Deportes Temuco bajaban esta escalera que está el logo acá de Deportes Temuco ¿cierto? Víctor Manuel González pasó a su lado Carlos Víctor Manuel González gran puntero izquierdo uno de los seleccionados chilenos gran hombre de de esta tierra que defendió también a Deportes Concepción allá en el Bío Bío oiga está el el Hacha Navarro el Oscar hacía mucho tiempo que no había Oscar Navarro y no sabe usted sabe por qué le decían Hacha Navarro si si yo conozco varios que todavía todavía lo son oye para algunos sorry si se escucha con algún eco porque estamos en la parte de abajo para algunos el mejor de la historia esta camiseta ¿cierto? Copa América 2021 ah ya porque hoy día también esa camiseta eh es parte de un homenaje al que dicen fue el más grande ahora hay uno más grande parece es que mira yo creo que esto ya es opinión personal pero están en orden para muchos para muchos están en orden porque está la de Lionel Messi Lionel Messi por lo menos para mí de los que vi jugar yo el mejor si eh mi abuelo me decía que esta camiseta que está acá que está mostrando Caro es el mejor que vio que es Pelé mira la camiseta del Santos de Pelé pero ahí los padres de uno dicen que esta camiseta es del mejor Diego Armando Maradona claro del Napoli entonces en gustos en gustos no no hay nada escrito pero sin lugar a duda son los tres mejores de todos los tiempos eh en tres épocas distintas estos estos jugadores que de una u otra forma pasaron por este por este estadio Miguel Ángel eh la invitación es a la gente que venga a eh a disfrutar de este museo que va a estar funcionando de nueve a diecisiete horas de martes a domingo en el estadio Germán Becker usted entra por la boletería del estadio Miguel Ángel a mano izquierda se va a encontrar con el museo para que puedan disfrutar y ver esta muestra de camiseta maravilloso buen panorama para este fin de semana yo creo que va a haber mucha gente a ver esto porque no nos evoca un poco el el olor de Temuco el olor de Camarín ya no lo tiene me imagino eh usted que es deportista sabe esos olores de Camarín eso que que le da la autenticidad especialmente después del partido gracias Carlos nos vemos no tiene olor a nuevo Miguel Ángel así que no se preocupe por eso la pintura ahí se nota se nota está todo remozado gracias Carlos que le vaya muy bien nos vemos que esté muy bien